Cuando usted entre a Schoology, verá la versión de acceso para padres. No es la misma que del estudiante. Para poder entrar a la cuenta de su hijo o hija y para ver las diferentes cuentas, si es que tiene más de uno, haga clic en la flecha en la esquina superior derecha junto a su nombre. Bajo su nombre, usted verá el nombre de su hijo o hija que esté asociado con su cuenta. Para ver las actividades de su hijo o hija, haga clic en el nombre que está en el menú desplegable. Note que ahora está viendo la página como si fuera su hijo o hija. La marca de verificación en el menú desplegable le indica cuál es la cuenta que usted está viendo. Cada vez que usted seleccione el nombre de su hijo o hija, usted verá la actividad en Schoology desde la perspectiva del estudiante. Si usted tiene más de un hijo o hija inscritos en BCPS, regrese al menú desplegable y mueva la marca de verificación verde al nombre del estudiante que desee seleccionar.